Atención, atención con este momento, este momento es un momento sentido para un grupo de amigas que bueno, venía todas juntas y es una historia triste, ¿no? Me llamo Fiorella y vinimos con mis amigas de hockey desde Carlos Paz ¿De qué se trata esto que tenés ahí? Vinimos todas, primera vez de todas, éramos ocho y nos dejó por el novio Yo no te puedo creer No te la puedo creer A último momento Pero escuchame, eso no se hace, mirá que bonita que es Mirá que bien que le queda, con colalés, con todo ¿El secreto del éxito, chicas, que te sirven para ustedes? Venir solteras No hacerle caso al novio Venir soltera Bueno, para que no digan que esto es solamente fiesta, pileta de control La chica que jugaron al hockey, se la ve transpirada, se la ve que hicieron esfuerzo ¿Cómo estás? Obviamente, acabamos de ganar Muy bien Pasamos a semifinal Y me parece que es de Copa de Oro, no quiero decir nada ¿Semifinal de Oro cae? Semifinal de Oro, ahora nos toca a las cinco y cuarto contra River ¿Cuál es la clave del éxito de este 7? Hay mucho, hay muchas claves, no hay una sola Divertirse, pasarla bien y nosotras venimos a ganar Y encima vienen, juegan y ganan ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir, no? Rostros que no necesitan demasiada presentación, damas y caballeros En este 7 del filmazo maravilloso Belu Lucius ¿Cómo andan? ¿Qué haces? Che, me voy a jugar acá ¿Qué más haces? De todo, de todo un poco, porque tengo una familia que alimentar Estás muy bien Hay que morder de todos lados Usted es un referente del deporte de la ovalada Y hágase cargo del albinegro ¿O no? Por supuesto, es el club donde me formé Desde chiquito que arranqué a jugar al rugby a los 16 años Pero hice todos los deportes habidos y por haber en este club Y tengo todos mis amigos de acá Feliz de estar un año más en el 7 Este año con el foottrack, obviamente Estamos preguntando cuál es el secreto del éxito del 7 del filmazo Yo creo que el lugar acompaña muchísimo Todas las piletas, todo lo que se ha formado Y obviamente la gente que viene a este 7 es espectacular Gente que se quede afuera, digamos O sea, la lista Como quieren estar todos Digamos, no sé si es habitual que este tipo de cosas pasen Hay lista de espera para venir acá Y bueno, está muy solicitado ¿Qué le depara a Javier Ortizio el 2018, por ejemplo? Nada, arranco el 4 de enero La pretemporada con Jaguares Y después mi año normal Temporada con Jaguares y temporada con los Pumas ¿Y el tema del teatro, la actuación? Para ver qué viene Estamos montando un espectáculo Que ya lo estrenamos en Capital con mi hermana Es un show de stand-up Y vamos a venir a Paraná Pero no encontramos fecha Se ve que acá los teatros están que plotan, loco Estamos, sí, estamos musculando lindo En Paraná tenemos bastantes eventos copados Paraná viene pelechando bien a nivel nacional Con Seven del Plumazo Fiesta de Frase Patronato La Marianito Werner Ortega Decio El Gordo Castro que va y viene todo el tiempo Nos tiene mareado a todos No sabemos cómo hacer Tenemos gente muy talentosa acá Mucho talento, mucho talento Así que bueno, ya vamos en la gira nacional Obviamente que yo quiero venir a Paraná Fue lo primero que pedí Más que nada porque Siempre nos reciben súper bien Javi es de Paraná Somos locales acá Somos re locales Santa Fe Rugby Club salió primero de la zona Y ahora vamos a jugar los cuartos de la Copa de Oro Escuchame, los deportistas, ¿se hidratan con agua acá? Sí, obviamente Muy bien, muy bien Con agua principalmente y después, bueno, si quieren tomar alcohol Y después, bueno, si pinta, claro ¿Cuál es el secreto del éxito de este Seven, Sophie? Huevo Poner huevo Poner huevo La gente tiene mucha actitud acá Mucha actitud O sea, vemos cuerpos, vemos muchos cuerpos tallados por los dioses del Olimpo Y vemos mucha actitud también Sí, actitud es lo principal ¿De dónde son? De Rosario Rosario Muy ok de Rosario, actual campeón de la Unión Rosarina Rugby Paraná, Paraná la viene rompiendo toda, ¿eh? Te digo, fiesta de frases, Seven de Plumayo Le metemos, tenemos Patronato en primera Tenemos Mariento Werner Tenemos Tenemos El Río Tenemos la Barranca Tenemos ¿Qué nos falta? No nos falta nada, hermano Estamos matando a todos Estamos seriamente pensando, si alguien sabe Queremos comprar un alojamiento Una casa Venga, venga, venga a vivir acá Para tenerla ya para todos los años venir Venga, venga a vivir acá Así que Creo que nos vamos a venir a vivir acá Estamos con el amigo Tucumano Gutiérrez, Enzo ¿Qué tal? ¿Cómo le vas? Enzo Enzo ¿De qué club? Jugador de Huirapuca 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 de Concepción, Tucumán Bueno, ¿cómo lo estás viviendo este Seven? No, tremendo Hace tres años que vengo al Seven del Plumayo Increíble ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué se pone así esto? ¿Cómo es el tema? No, es increíble, es increíble Las mujeres Los cuerpos, los cuerpos y la actitud El Seven, el Seven que hay, increíble La gana, la gana Te motiva esto, es increíble ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? ¡Por qué eso! Gracias por ver el video.